Si pones tu enfoque en el trabajo, los resultados vendrán. No siempre de inmediato, pero al final si tu esfuerzo es coherente, coherente en calidad y cantidad, los resultados llegarán. Si estás agregando valor a otros, los resultados vendrán. Es una locura creer lo contrario. Si estás produciendo algo de valor, serás recompensado. Si te comprometes a dejar ese mal hábito, si continúas mejorando tus habilidades, si te conviertes en el mejor en tu campo, adivina qué, los resultados llegarán. Por otro lado, si haces lo que la mayoría hace, que se esfuerza por un poco de tiempo y luego abandonan tan pronto como las cosas no funcionan a su favor, nunca recibirás las recompensas. Si solo estás en eso por ti, si lo único que te importa es lo que obtienes de eso, los resultados no llegarán. Nadie está comprando tipos ególatras y egoístas. La gente compra a los que son genuinos, aquellos que agregan valor genuinamente ofreciendo algo que hace que la vida de otras personas sea más fácil y mejor. Sé la persona que agrega ese tipo de valor y te prometo que los resultados vendrán. Comprende esto, el dinero llega a aquellos que no trabajan por dinero, trabajan para agregar valor a otros. Ellos trabajan por cumplir con su propósito de vida. Si estás agregando los ingredientes a ese pastel, ese pastel se horneará correctamente, siempre saldrá bien. Si estás agregando los ingredientes correctos a tu vida y a tu negocio, todo funcionará perfectamente, te lo garantizo. Si estás agregando trabajo duro, si estás agregando aprendizaje, si estás agregando valor, si estás agregando honestidad e integridad, si estás agregando valor a otros, si estás en esto para servir, si estás agregando ética, no para obtener, sino para dar. Si eres paciente a la espera de que la obra maestra se cocine a la perfección, adivina qué, saldrá en su punto. Así que ponte en marcha, no importa dónde estés ahora, ve por esos resultados. Los resultados llegan para quien se compromete. Si estás disgustado con tu cuerpo y tu salud, no hay problema. Eso pasará cuando te comprometas a hacer el trabajo y te dediques a un estándar más alto. Donde sea que estés, comienza aquí. Donde sea que estés, prométete contigo mismo hacerlo. Hoy elevo mi nivel. No voy a volver a ser quien era. Nunca regresaré a hacer eso que fui antes. Esa era una persona diferente, un nivel más bajo. Me comprometo a ser mejor y sé que los resultados llegarán. Estoy comprometido, estoy dedicado, estoy en todo. Prometo a mi futuro vivir mejor, a obtener el estándar más alto. Los resultados llegarán, los resultados vendrán, los resultados llegarán.